Para nosotros una alegría, 463 años de historia de Santa Cruz y haber podido homenajear a estas instituciones que tanto han colaborado al desarrollo cruceño como la GIZ, como el JICA, como la Cooperación Española, al margen como también la Sociedad de Estudios Geográficos de Santa Cruz, guardianes de nuestra historia, el doctor Carlos Dabdú, por supuesto un baluarte cruceño y una eminencia en todos los rubros donde se ha destacado, y por supuesto la condecoración póstuma con la cruz potenzada al doctor Erlan Bacadí, es un cruceño como los que quedan pocos. Para nosotros como esta asamblea, como asambleístas, es un honor poder haber reconocido a todas esas instituciones y personalidades. Agradecer la presencia de todos los homenajeados y en especial la presencia de la familia doliente del doctor Erlan Bacadí. Saludar al gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, a los familiares del doctor Erlan Bacadí, que es un justo reconocimiento propóstumo a quien reitero una vez más mis condolencias. Doctor Carlos Fernando Dabdú Barri, gracias doctor por acompañarnos. Al general Raúl Gantier Pacheco, muchas gracias por estar aquí. A Juan Ignacio Pita Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. A Jens Gotzenberger, representante de la GIZ. Muchas gracias Jens por estar aquí. Y a don Keizuke Ito, director de representante del JICA en Bolivia. Hoy día, en este 26 de febrero, cumplimos 463 años de vida y demostramos que la sangre que corre por nuestras venas no se doblega ante nada y que el pezón de miunflo de Chávez sigue vivo entre nosotros. Una vez más, la historia nos convoca a rendir homenaje a nuestros padres fundadores, ya que para el cruceño es un orgullo recordar nuestra historia y a nuestros héroes, que contra todo pronóstico arriesgaron su vida y desencantaron la tierra para fundar esta Santa Cruz que amamos y representamos. Ese legado de sacrificio ante cualquier adversidad sigue vivo entre todos nosotros. Y que no quede dudas, nada ni nadie nos hará retroceder nunca. Perseveramos y vencimos en la época de la colonia. Ganamos nuestra independencia incluso antes de la creación de Bolivia. Y esta pelea contra el centrarismo la vamos a ganar también. Seguimos y seguiremos firme en la lucha por construir un mejor futuro, ya que en la adversidad surgen las mayores virtudes. Y por lo tanto, en esta fecha histórica, digo fuerte y claro que con confianza, fortaleza y humildad hemos resistido y resistiremos y seguiremos resistiendo los embates sin bajar la guardia, sin ceder al chantaje y sin ceder ante la presión. Estamos sufriendo 18 años de políticas equivocadas del gobierno del MAS. El descalado económico causado por esta mentira socialista y populista, la corrupción campeante sigue ahorcando a los pocos que todavía contribuyen con sus impuestos al Estado. Y en ese contexto, la implosión del MAS ha hecho que se parapeten en una persecución policial y judicial en contra de quienes ellos consideran sus enemigos. Y es bueno preguntarnos, ¿qué han quedado de estos 18 años? Se farrearon el gas, se desaparecieron los dólares, se vendió el oro, corrieron a toda la inversión extranjera que quiso venir a este país. Y hoy día tienen al empresariado boliviano absolutamente ahogado. En los ojos de la comunidad internacional, Bolivia es prácticamente inviable para toda inversión extranjera. Y no lo digo yo, lo dicen todas las calificadoras internacionales. Nos llenaron de elefantes blancos. Todas empresas deficitarias sacaron y quebraron a su competencia para dejarnos, ¿qué? Con empresas que prestan pésimos servicios y lamentablemente con unos cuantos nuevos ricos. Y cuando todo lo que se está haciendo está mal, no les queda otra que inventarse enemigos. Desde la creación de la República, Santa Cruz siempre fue el blanco perfecto. Cuando éramos una aldea, nos decían que éramos unos bárbaros. Cuando se nos ocurrió pedir ferrocarril, ya éramos separatistas. Y cuando salimos a pelear y reclamar por autonomía, ya pasamos a ser terroristas. Hoy día decidieron secuestrar a un gobernador por nada más que haber salido a encabezar la lucha exigiendo el respeto al voto. Pero a pesar de eso, se ha logrado la mejor gestión en la historia de la gobernación de Santa Cruz. Con un presupuesto que todos los años nos ha sido mermado, hemos sabido hacer más eficientes y más dinámicos. Cuando la plata no alcanza, nuestra obligación es priorizar. Y en este caso, no existe mayor prioridad que la salud de todos los cruceños. Desde esta Asamblea, se aprobó y se ayudó a ejecutar que el 50% de todos los recursos de esta gobernación vayan a la atención médica de nuestro departamento. Y para muestra, solo basta un botón. La implementación definitiva a comienzos de año del tercer hospital de Montero y la inauguración del banco de sangre más moderno de toda Bolivia, construido con 100% de recursos de todos los cruceños. De todas maneras, no podemos tapar el sol con un dedo. Cada vez nos dan menos y siempre nos exigen más. Este año, la gobernación tendrá un 20% menos de presupuesto para atender a todas nuestras necesidades y competencias. Terminamos nosotros pagando el pato de la incapacidad que ha tenido el centralismo para administrar la economía boliviana. En su momento, peleamos por autonomía, pero la negociaron y no la destruyó el gobierno central. Visto está que el modelo centralista no ayuda a nadie, solo a ellos mismos. Y lo repito y lo mantengo una vez más, nunca el centralismo sacó a una sola región de la pobreza. Por eso, esta asamblea tiene un norte claro. El Censo Nacional de Población y Vivienda, que intentaron no hacer, es el primer paso para cambiar ese modelo ineficiente, corrupto y agotado. El primer paso fue obligar al centralismo a que cumpla la ley y lleve adelante ese censo. Salimos a las calles, codo a codo con nuestro pueblo, a reclamar por lo que nos correspondía. Mientras nosotros hacíamos bollas comunes, el centralismo y sus cómplices locales arremetían contra el pueblo cruceño. Una vez más, salimos victoriosos. Se logró conseguir que el censo que tanto querían evitar se haga lo antes posible. Inmediatamente después, el siguiente paso fue que esta asamblea legislativa departamental aprobó los recursos necesarios para llevar adelante el levantamiento estadístico departamental que documentó lo que siempre supimos y nadie quería aceptar para que no se vayan a animar a mentirnos. Con este trabajo, confirmamos que somos el departamento más grande y más poblado de todo Bolivia, con más de 4 millones de habitantes viviendo en esta hermosa tierra. Al mismo tiempo, desde esta asamblea legislativa departamental se creó una comisión especial para hacer seguimiento al censo, porque este trabajo tampoco acaba aquí. Nuestra hoja de ruta la tenemos absolutamente clara. El siguiente paso es asegurar que no nos vayan a mentir y exigir ese pacto fiscal que Santa Cruz y toda Bolivia reclama y necesita. Este país no puede seguir funcionando con un gobierno central que maneja el 90% del presupuesto de todos los bolivianos. Una redistribución no es solo necesaria, sino absolutamente indispensable. Cada región debe poder tomar sus propias decisiones y atender las necesidades de su gente. Desde aquí, convocamos y pedimos a todos los cruceños que no solamente participen, sino que sean guardianes de este próximo proceso censal. Y hablando de cuidar nuestra región, después de esa pelea por el censo, siguieron los ataques. El gobierno central apuntó toda su artillería a los acuíferos de donde sale el 60% del agua de todos y cada uno de los que estamos en esta sala. Pretendía construir una carretera de donde después nos fuimos enterando de los negociados que habían por medio. Cientos de millones de dólares en juego y tuvimos desde aquí, desde esta asamblea, la capacidad y valentía de aguantar la mentira, la amenaza de juicios y defender el agua de nuestros hijos. Esa lucha no ha terminado y esperemos que no aparezca alguien que intente negociarla. En esa misma línea de ocupación territorial y diosidio, este gobierno nunca quiso eliminar las leyes y decretos incendiarios que dejó el Bo Corales y que han ayudado a destruir nuestro medio ambiente en beneficio de grupos afines al gobierno que han hecho negocio con la tierra que todos los años incendia. ¿Cómo será la permisividad con esta gente que no hay ni policía ni fiscal que se anime a pararla? El ABT y la EN y el INRA se hacen los de la vista gorda. Quisiera saber qué otro grupo se puede dar el lujo de secuestrar empresarios, periodistas y policías y no sólo seguir libres, sino continuar avasallando propiedades. Fruto del accionar de esta gente es que todos los años somos víctimas de estos incendios criminales y desde esta Asamblea Legislativa Departamental no hemos escatimado esfuerzos para que los recursos nieguen para el combate de todas estas emergencias, como ser la inversión en prevención, la capacitación de bomberos comunales y municipales, además de la extensa compra de equipos y maquinarias. Pero en el entendido que al gobierno del MAS no le interesa esta situación, trabajamos un paquete de leyes para defender lo que es nuestro, nuestra tierra y nuestro territorio. nos pusimos manos a la obra con todos los sectores del departamento y trabajamos dos leyes enmarcadas en nuestro estatuto y la constitución, donde solo Santa Cruz a través de esta Asamblea ha podido llegar a desarrollar. La ley del plan de uso de suelo y la ley de ordenamiento territorial son el instrumento jurídico que tiene como fin garantizar el manejo correcto de nuestros recursos naturales y darle seguridad jurídica al sistema productivo cruceño garantizando así que este existoso modelo siga creciendo. De este paquete de leyes solo queda por tratar la ley departamental de reforestación que quedó pendiente en el despacho del gobernador Luis Fernando Camacho. Tenemos un mandato defender Santa Cruz lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir hasta el último día que estemos en este honroso lugar. Los cruceños tenemos la historia de nuestro lado y como lo dije al principio la estirpe y el tesón de nuestros fundadores hace que todavía existan cruceños de bien que no ceden ante las tentaciones totalitarias. Y acá debo mencionar al doctor Erlan Bacadíes hombre valiente que durante toda su vida luchó sin miedo para que Santa Cruz tenga lo que se merece. Debo recordar que durante el supuesto caso terrorismo fue uno de los pocos contados con una mano que como presidente del comité cívico se animó a visitarnos en la cárcel darnos su apoyo apondicional cuando otros por miedo nos negaban y nos dieron la espalda prefiriendo salvarse ellos antes que denunciar el abuso y la justicia que se hizo con 40 familias con 40 familias cruceñas perseguidas. Muchos de ellos hoy siguen en sus anchas por esta tierra y desde la sombra como siempre lo hicieron. Otros perdieron toda la vergüenza y creen que su opinión todavía tiene valor. Muchas historias pudiéramos contar de esos tristes personajes las 40 familias que sufrimos su silencio y las negociaciones cuando perdimos 10 años de nuestras vidas. No vaya a ser que un rato de eso nos recordemos de la forma en que nos negociaron para salvarse a ellos a sus amigos y a sus negocios. La firmeza del doctor Erlan Bacadíes nadie la puede negar pues de igual forma tuvo la capacidad de enfrentarse e imponerse a los poderes controladores que habían en el civismo y lograr un cambio positivo para toda la institucionalidad. Por lo tanto en esta oportunidad deseo desde esta Asamblea Legislativa Departamental rendir una vez más honores al doctor Bacadíes un homenaje a quien desde su ejemplo de vida y coraje como médico tuvo la capacidad de salvar vidas como líder subcívico supo enfrentarse a los poderes de siempre y como un verdadero cruceño no se entregó no se entregó al derrotero que debemos seguir. Es así como el doctor Erlan Bacadíes es digno merecedor de la máxima distinción que entrega este departamento la orden Andrés Ibáñez en grado de gran cruz potensada y tengo por seguro que su familia sus ideales de entrega y de lucha estarán en nuestros corazones como ejemplo de vida. De igual forma como es característico en esta fecha la Asamblea Legislativa Departamental se enorgullece en otorgar la distinción del doctor Melchor Pinto Parada Roser Cruceño a cuatro instituciones que han sido absolutamente importantes para el desarrollo de nuestro departamento así como también a un ilustre y meritorio ciudadano cruceño la Agencia de Cooperación Internacional del Japón más conocida como el JICA una institución absolutamente comprometida con el fortalecimiento de los recursos en el ámbito social y de la salud como también en el impulso de la producción agrícola y el desarrollo de la infraestructura vial tenemos una gran deuda con ustedes pendientes pero seguiremos peleando para que esas carreteras que deben construirse desde aquí sean aprobadas tienen un compromiso mío tienen un compromiso de todos y cada uno de los asambleistas que están en este municipio a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AICIP Agencia comprometida con la transición ecológica justa la cohesión social y la gobernabilidad democrática muchas gracias por todo el trabajo que han hecho por todos los cruceños por nuestras provincias por nuestras tradiciones se les agradece y se espera que podamos seguir aunando proyectos todos y cada uno de los asambleístas de esta sala han podido ver el trabajo que coordina la cooperación española les estamos eternamente agradecidos muchas gracias y la agencia de cooperación alemana la GIZ involucrada en una variedad de proyectos y programas particularmente en áreas de desarrollo de nuestra gestión pero a mi entender nada tan relevante como el estudio que llevó adelante y y fue la piedra fundamental para que esta asamblea decida parar la construcción de esa carretera por el medio de nuestros acuíferos proyecto que llevó más de cinco años llevándose a cabo y que un ministro en una conferencia de prensa dijo y lo ponía en duda desde aquí sépanlo eternamente agradecidos y esa lucha la vamos a seguir llevando adelante muchas gracias a nuestra muy digna y respetada sociedad de estudios geográficos e históricos de Santa Cruz faro de luz en la búsqueda de nuestra identidad histórica y comprometida con la investigación y difusión del legado de nuestros mayores donde en ese afán encontraron a nuestra asamblea para el tratamiento y aprobación de la ley departamental de declaratoria de patrimonio histórico y cultural del mes de febrero muchos trabajamos en esa ley muchos coordinamos con nuestro querido doctor Erlán Bacadíez y puedo decir que con él estuvimos coordinando la entrega de este merecido reconocimiento Dios sabe que hoy lo tiene en su gloria y él es testigo que se reconoce su empeño su trabajo y el valor que tiene a recordar nuestra historia como dijo su hija los que no recuerdan su historia no hay como amar a algo que no se conoce muchas gracias por seguir haciendo esta encomiable labor y por último pero no menos importante reconocemos al doctor Carlos Datub Arrim distinguido américo neurocirujano académico líder cívico que más de 50 años ha entregado su vida al servicio de nuestro departamento y del país gracias doctor gracias por entregar su vida por todos nosotros para terminar permítanme destacar algo no son buenos momentos para todos los ruseños la ingratitud campea por nuestros lares y el entreguismo es moneda común y el interés de robarnos el alma viene disfrazado de buenas intenciones pero como lo dije al principio el tesón heredado hace que estemos listos para todos estos desafíos no nos asustan sino que nos animan a seguir luchando para defender lo más preciado que tiene todo cruceño su libertad y en ese sentido nuestro trabajo en este magno parlamento cruceño ha sido intenso a pesar de la persecución de las trampas del chantaje hemos logrado aprobar leyes absolutamente necesarias para poder avanzar con el desarrollo económico la defensa de nuestro territorio y sobre todo de nuestra cultura por lo tanto con satisfacción y humildad debo decir que la asamblea que vengo presidiendo gracias a Dios por estos últimos tres años ha podido cumplir su deber hasta el día de hoy hay leyes departamentales para que los cruceños defendamos lo nuestro y podamos seguir construyendo nuestro propio Dorado el que buscaba el nuñuflo de Chávez y que hoy día gozamos y finalizando como funcionario público elegido por el pueblo y como cruceño no descansaremos hasta haber cumplido el sueño de todos y cada uno cuando entonamos nuestro himno libertad libertad van diciendo en efluvios de paz y de amor muchas gracias a todos Dios lo diga con el cruceño gracias a todos gracias a todos